No importa, aparte a medida que uno va necesitando, llega un momento en que decís rompo esto y de repente aparece y decís, ay qué suerte, no lo rompí, se solucionó, pero bueno, está bien, estamos muy tecnológicas porque Paula es genial y sabe todo esto y en dos minutitos ella ordena, saca, pone, pim, pum, fantástico. Sí, bueno, acuérdense que nos pueden mandar por Messenger sus consultas o si nos quieren escribir directamente en las publicaciones de la página de Facebook o de Instagram, como siempre decimos, en las medidas de nuestras posibilidades vamos a ir respondiendo, cuando no sepamos algo también lo vamos a decir y vamos a buscar juntos la respuesta. Sí, porque está buenísimo, porque bueno, hay cosas que por ahí no se nos ocurren, pero se le ocurre a otra persona y está bárbaro y bueno, y todos aprendemos, esa es la idea. Sí, bueno, así que vamos a seguir con nuestro trabajo del inconsciente. Sí, señora. Y sé que tenías una información así divina como para empezar a ir desgranando y ver desde la biología cómo arranca un poquito todo el tema. Hay un tema que es muy interesante, bueno, hoy lo hablábamos a la mañana con Pau porque siempre, obviamente, comentamos un poco. Estamos reorganizadas. Sí, no, no, tenemos las reuniones de producción. Sí. Pero bueno, la realidad es que hay temas que yo reconozco, son largos para tratar y algo muy, muy interesante es cómo nuestra biología nos habla del inconsciente en cuanto a la evolución como seres biológicos que somos, ¿no? Claro, ahí está, lo retomo con uno de los puntos que estuvimos hablando con Virginia la semana pasada, que ante todo primero somos seres biológicos y después psicológicos. Claro, y este tema es muy interesante porque, digamos, el bebé, el, ¿cómo es que se llama cuando es muy chiquito? Embrión. El embrión. Gracias. El embrión, en el embrión, desde esa primer célula hasta que se divide, digamos, todo ese proceso hasta que nace y es el ser humano, es el proceso de evolución de las especies que está simplificado en esos meses de embrión. Y está todo relacionado y es maravilloso cuando, o sea, ese es el, digamos, origen del estudio de lo que hoy es la biodecodificación con Hammer y, bueno, y Christian Flesch y todas las demás escuelas que hay que tienen esa base del sentido, porque toda esa, digamos, la evolución de la especie tiene todo ese sentido y esa parte ancestral, digamos, arcaica, que es la supervivencia y en qué etapa se produce y cuáles son los órganos que están relacionados, y eso es algo que tiene, está lleno de sentido, por eso siempre hablamos del sentido, el para qué cuando tengo una dolencia, el para qué cuando tengo un comportamiento determinado, un hábito determinado, qué es lo que me está impidiendo esto, que hablábamos el otro día con Virginia, y no es que eso nació porque a alguien se le ocurrió de repente, porque muchas veces... Sí, parece que hay un iluminado de las últimas décadas. De repente decir, no sé, el pulmón corresponde a tal cosa, a tal emoción, a tal, y decís, no, pero cuando vos empezás a justamente abrir todo eso y a ver, está todo, todo tiene que ver con todo, está todo relacionado, y eso es lo que yo, cuando muchas veces hablamos y digo, bueno, conocerse, estoy hablando también, como decíamos el otro día con Virginia, conocernos físicamente, conocernos emocionalmente, psíquicamente, conocer este inconsciente que es el que, en el que puedo ver o me reflejo determinado tipo de cosas, todo tiene un sentido, y ahí en ese conocimiento, porque como decíamos el otro día, todo empieza con el yo, bueno, todo esto, cómo se relaciona de una manera maravillosa, y bueno, sabernos esto, sabernos todo esto, y que está en todos, en todos los seres vivos, absolutamente todos, por eso el tema de los cristales, que hoy también decíamos, y yo cuando le explicaba a Paula, en serio, digo, tiene toda esa relación, porque sí, obviamente, los minerales, cada órgano, y está todo relacionado. Sí, ahí cuando muchas veces pasa que dicen, no, pero por qué, que tiene que ver, este, cómo un cristal puede actuar en un determinado órgano, o sobre una determinada emoción, o, a ver, en cualquiera de nuestros cuerpos, ¿no? O sea, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, emocional, espiritual, ¿por qué? Y tiene una lógica, tiene un sentido. Obviamente. Que cuando uno investiga y conoce un poco más, dice, ah, mira vos, y después hay que pasar, como siempre decimos, a la acción, porque yo puedo saber y tener una colección divina de cristales, y poner cristalitos por todos lados, pero, bueno, o sea, a la energía también hay que darle forma y propósito. Bueno, sí, intención, sí, pero, ¿sabés qué? A ver, antes dijiste algo que me hubiese gustado, a ver, ya me voy a acordar, pero, quizás esta persona que tiene un montón de cristales divinos y hermosos, se está dejando llevar por su ser, por eso que no sabe, y dice, bueno, me gusta, y eso también está bien, ¿sí? Porque hay algo, una voz o algo que es su corazón, su gusto, llámalo como quieras, que le está diciendo, ah, lo vi y me gustó y me resuena. Sí, por supuesto. Hay una conexión. No hay nada casual. No. Que vos digas, uy, fue a comprar, no sé, pasé por una feria artesanal, estaba paseando y vi un puestito y dije, ay, mirá qué lindo esto, o a veces, bueno, a mí me pasa que por ahí voy con la idea de comprar un cristal y termino comprando... Otros, no voy a decir otro, voy a decir otros. Otros. Otros que no tienen nada que ver, o de golpe veo algo que me llama también así como mucho la atención y digo, ah, mirá. Y también después está a veces en el experimentar. Claro. Porque, bueno, a mí las cosas del librito, viste, que cada vez así me resuenan menos. Entonces, es ir probando e ir viendo, primero siempre con uno, a ver cómo funciona, a ver, si me dicen que el aguamarina celeste es para más la parte espiritual y más elevada y la emocional y la calma y que van los chakras superiores o que la use para meter. Y a mí se me ocurre, y 100 no se me ocurre, a ver, siento que la tengo que usar en el corazón. Bueno, lo hago. Obvio. De hecho, lo hice. Y tuvo un resultado maravilloso. Claro. Porque necesitabas calma. Sí, pero aparte, a ver, también está toda esa agua emocional y el aguamarina también conecta mucho con todo lo que tiene que ver con el retorno al hogar. Y el hogar es justamente donde está el corazón. Entonces, cuando empezás a armar esos rompecabezas que son maravillosos y decís, empezaste a hacer algo siguiendo tu intuición y después realmente le encontraste... El para qué. El para qué. Y es maravilloso. Sí, bueno, está buenísimo dejarse llevar por todo ese tipo de cosas. Yo creo que es la sal de la vida, ¿no? Cuando uno dice, bueno, pero ¿por qué tengo que hacer esto así, después asá y después asá? No, viste, lo haces como lo sentís. Sí. Porque para vos, tu verdad está puesta ahí. Así que a mí me parece bárbaro, me parece muy bien. ¿Querés que vayamos a una pausa? Vamos a una pausa. Y después continuamos con este tema interesantísimo. Vamos. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Radio Más Pilar. Más. Siempre Más. Bueno. Volvimos. Acá estábamos. Estábamos las dos chumbres ahí fuera de... Nos engancharon, nos engancharon justo. Bueno, está genial, está genial. Bueno, lo que estábamos hablando con respecto a todo este tema de, digamos, de este sentido de la evolución, de los seres vivos, y yo les quería leer, en algún momento lo vamos a organizar, porque me parece que es muy importante que vayamos de a poco. Es un tema muy, a veces, pesado, porque es interesantísimo, es apasionante, pero bueno, en realidad tiene muchos nombres, si lo tratás seriamente y que no vale la pena, pero yo voy a tratar de alguna de estas partes, ahora igualmente vamos a leer algo, porque está bueno darse cuenta de dónde viene todo esto, ¿no? Porque a veces agarrás un libro, te dice esto, o los famosos diccionarios, o vas a internet y decís, ay, tal enfermedad, tal dolencia, tal cosa, y te dice, es la mamá o tu abuela de no sé qué, viste, es como que, bueno, yo no soy muy partidaria igualmente, nada de todo eso. De las linealidades y la causa, así, el efecto, así como bien conductista, digamos. No, 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 porque acá no, dos más dos no es cuatro. No. Para nada, y además, es más, justamente, cada, no sé, vos con una patología, tenés diez personas con la misma patología, pero las diez personas tienen un origen de un conflicto totalmente distinto, y para tratarse de distinta manera. Sí. Entonces, no hay dos personas que sea exactamente igual, es como las huellas digitales. Sí, sí, sí. Justamente, no sé, hay un especialista que habla de eso, ¿no? O sea, como así somos huellas digitales, ¿sí? Porque somos distintas experiencias. Sí. Bueno, ya nuestro ADN nos hace únicos, porque podemos compartir determinada información, pero hay algo... Bueno, el ADN es un temón, es un tema también donde hay muchos mitos, muchas creencias erróneas, y ese también es un tema que algún día podemos tocar porque es interesantísimo. Y todo eso hace, al darnos cuenta, a conocernos, a saber qué es lo que somos y cómo somos y... Y cómo podemos llegar a estar... Sí, 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 qué es lo que nos está pasando, ¿no? Bueno, arranquemos, arranquemos. La psicosomática clínica, ¿no? Y es un, digamos, el título de este resumen de donde yo lo saqué es Organización Arcaica de Nuestro Funcionamiento Biológico. Y es un resumen del doctor Salomón Sela. Y dice, nuestro inconsciente biológico está dominado por la supervivencia del individuo y de la especie. Para llegar a eso, la evolución ha desarrollado una organización neurofisiológica y psíquica particular, dominada por cuatro funciones básicas, todas ligadas a un tejido, a un órgano o a una función psicológica. La primera función de las cuatro es la supervivencia del individuo y la perenización de la especie. Esta función está inscrita en lo más profundo de nosotros mismos, a nivel del tronco cerebral, con las cuatro funciones arcaicas de supervivencia. La supervivencia individual está representada por la respiración por los pulmones, la gestión de los líquidos por los riñones, los aportes nutritivos por el aparato digestivo. La supervivencia de la especie está principalmente religada a la reproducción a través del útero, la próstata y las gónadas. Y como observación dice, si una sola función llega a detenerse, nosotros desaparecemos de la superficie de la Tierra, en algunos minutos por el aire, en algunos días por el agua, en algunas semanas por la nutrición y en algunas generaciones por la reproducción. O sea, ahí tenemos la primera función y bueno, hay un ejemplo o algo que se habla muchísimo, es cuando el organismo salió del agua y la imagen del pez, cuando llega a la orilla, en la arena, se va la ola y tiene que tomar y retener el agua para hasta que llegue la próxima ola, que quizás lo vuelva al agua o quizás no. Entonces eso produce un conflicto de supervivencia y ahí está la retención del agua, del líquido. Y pensar que realmente cuántos miles y millones de años pasaron desde el surgimiento de la primer célula, o sea, el primer organismo, un celular, hasta que después se evoluciona y puede salir del agua y vivir sobre la Tierra. Claro, por eso, y todo esto se revive en un embrión. Eso es fantástico, es como ver todo el proceso evolutivo de la vida en la Tierra en la gestación de un ser. Viste que es muy común decir el universo está en nosotros tal cual, y es que es así. Entonces en la medida en que nosotros empecemos a conectarnos con eso, también vamos a empezar a entender muchas cosas de este famoso inconsciente. La segunda función, la protección individual y la de los nuestros. Esta última está directamente ligada a los senos, a las mamas, mientras que la primera reúne varios tejidos, las vainas, las fascias, las aponeurosis, las pleuras, el pericardio, el peritoneo, las cápsulas articulares y la cubierta cutánea, el cuerpo, el cuero biológico. Y bueno, justamente cuando deja de ser unicelular, empieza a ocuparse y al tema de la protección, ¿no? Porque ya no soy uno, sino que somos dos o es la familia, digamos, todo esto comienza a crecer. Después la tercera función es la comparación de las especies entre ellas. Ya crecimos y nos centramos a comparar. ¿Quiénes son nuestros amigos y nuestros enemigos hereditarios en la naturaleza? Aquí nosotros evocamos la fuerza y la competencia para existir en la naturaleza. Por una parte, esta función está fuertemente ligada a un aparato osteoarticular, hueso, músculo, tendón, ligamento, articulación, al sistema cardiovascular y a la sangre con el fin de aportar los nutrientes y el oxígeno necesario. Y por otra parte, batirse en la naturaleza para sobrevivir implica igualmente un buen sistema inmunológico de defensa. Entonces ya ahí empieza a haber otras partes en juego, ¿no? Y la cuarta función es la de las relaciones humanas. Esta última función reagrupa todos los otros tejidos, órganos o funciones psicológicas. Los contactos humanos a través de la piel, la epidermis, los diferentes temas en relación con el territorio, tiroides, ganglios, estrellados del cuello, bronquios, laringe, coronarias, vesícula biliar, pequeña curva dura del estómago, recto, ano y vejiga, el sistema hormonal en general, entre otros. Entonces, todo esto, así, cada célula, tejido, función u órgano, está solicitado a partir de un resentir particular, desembocando o llevando como resultado a la aparición de los síntomas. Porque justamente es en cada etapa, que son las etapas embrionarias, que corresponden también a la evolución, son, pero es maravilloso, corresponde cuando cada una de estas partes da un síntoma, corresponde a un patrón, que después vienen con todos estos patrones que nosotros tenemos de conflictos. Está todo interrelacionado, no mezclado, interrelacionado. Y lo que quería también leerles, que me pareció interesante, que dice, así el inconsciente biológico viene determinado por el instinto de supervivencia, protección, movimiento y relación. Entonces, todo esto, que es el inconsciente biológico y sus características, está relacionado con el inconsciente. La vez pasada leía que el inconsciente se generó ahí. Ahí es donde viene nuestro inconsciente. Todas esas experiencias, todo ese, digamos, todo este avance que, a ver, todo este desarrollo duró miles de millones de años. Sí, como cada célula se va especializando y va cumpliendo, cada conjunto en realidad de células. Bueno, recién dijiste una cosa que es muy interesante. Y esto está en uno de los libros de Lipton que me pareció interesantísimo, uno de los experimentos que él hacía. Él tomó células madres, cuatro, cinco células madres, y todas iguales, la célula madre no tiene, y las puso en distintos ambientes, digamos, tiene otro nombre, o sea, espacios, sí. Y cada una se desarrolló, una se desarrolló, por ejemplo, hacia una célula pulmonar según su ambiente. O sea, cómo es la adaptación. La célula madre, bueno, justamente por eso es que se utiliza muchísimo en la medicina, o no sé si en este momento, pero en una época estuvo muy... Sí, está teniendo, digamos, como muchas aplicaciones, porque se empieza a descubrir cómo reemplazar células dañadas por enfermedades, por ahí, neurogenerativas, neurodegenerativas, perdón. Con células madres. Con células madres. Bueno, y la otra vez estaba justamente a través de una búsqueda para entender todo el sistema de piel, las células de la piel se desarrollan junto con las del sistema nervioso. Bueno, el sistema nervioso es un... Es como el ADN, es un tema aparte para tratar porque es un desarrollo amplísimo. Entonces, esto que leía estaba enfocado desde la aromaterapia, pero decía, bueno, cómo justamente cuando decimos que sentimos a través de la piel, tiene justamente que ver con esto de que todas estas células que nos recubren y que estaban dentro de esta parte de, digamos, de protección, crecieron como hermanitas juntos con nuestro sistema nervioso, ¿no? Claro. Y ahí justamente cuando decimos, bueno, tenemos los nervios a flor de piel que están íntimamente conectadas. Son las que dan las señales al cerebro. Claro. Ellas son las que manifiestan cómo es el medio ambiente, qué es lo que está pasando y qué es lo que se necesita para este medio ambiente que está ocurriendo en este momento. Entonces, dan las señales. Claro, justamente íntimamente relacionado con el tema de la supervivencia. Porque, a ver, bueno, tomamos un parámetro de temperatura, que la temperatura la siente la piel y nos dice, bueno, no, a ver, hace mucho frío y empieza a activar mecanismos en el organismo, más allá de decirnos, abrigate o quédate adentro y prende la calefacción, esto de los mecanismos de autorregulación de nuestra temperatura corporal, de nuestras funciones físicas. Así que, bueno, sí, es ese... Sí, acá, bueno, lo que yo decía recién, actualmente se empieza a comprender que lo primero que surgió evolutivamente hace millones de años fue el inconsciente. Y la conciencia se ha desarrollado mucho más tarde. El inconsciente reacciona biológicamente debido a los programas evolutivos que nos han permitido sobrevivir sin conciencia. Claro. Y eso, entenderlo y cuando uno lee todo esto y decís, yo decía, bueno, los ciclos embrionarios, ¿y qué tiene que ver, por ejemplo, hace unos años? Y después cuando empezás decís, esto es interesantísimo. Claro. ¿Cómo está todo resumido en esos meses? Porque te dicen, bueno, esto es tal etapa embrionaria, tal otra etapa embrionaria. Pero cada una de ellas, a su vez, está relacionada con una parte... Perdón. Ahí pasó. Pasó la moto. Con una parte de la evolución nuestra, la evolución de los seres vivos en este planeta que tiene miles de millones de años. Entonces, si nosotros podemos, por un momento, tomar conciencia y darnos cuenta todo lo que somos, somos todo eso. Somos todos esos miles de millones de años acá, en este cuerpo físico. Y también en nuestro cuerpo mental, porque nuestra mente, esa psiquis, está abarrotada de información y nuestro inconsciente está abarrotado de experiencias y reacciona. Entonces, es un combo que tenemos que aprender. Sí, totalmente. Unos, digamos, lo aprenderán con un propósito, pero por lo menos aprenderlo con el propósito individual de decir, bueno, a ver, ¿qué me está pasando? Paro la máquina, me relajo, respiro. A mi esposo Fernando, que, bueno, temas de trabajo y de esto y de lo otro. Y a veces, lo siento y le mando un WhatsApp y le digo, ¿cómo estás? Bien, respira. Digo, metete en un baño, relajate, respira profundo, como decía Connie Méndez en sus divinos libritos. Agarrate el pulso y sentí que estás viva. Igualmente, como... El concepto de la pausa en el budismo, ¿no? O sea... Claro, o sea... De respirar, o sea, cuando... Sí. Ante cualquier situación y cuando ya calmamos todo eso, agradecer. Sí, sí, sí. Una respiración profunda y agradecernos para sentirnos y para saber... Yo en un momento, bueno, tuve una situación y a raíz de eso tuve ataques de pánico. Y todo el mundo me pregunta, yo tampoco. A veces en ese momento, viste, uno hace cosas y después entendés el para qué de todo, ¿no? Y cuando sentía que podía llegar a tener un episodio porque me sentía mi cuerpo, iba sintiendo que era lo que iba pasando, entonces yo paraba y respiraba. Me agarraba el pulso y respiraba. Y me sentía. Y estoy bien. Estoy bien. Y es algo que lo podés hacer en segundos, en cualquier momento, en una reunión, en cualquier lugar, en público, no hace falta que estés respirando. Igual es que hay que como sacar ese prejuicio de pensar que, uy, me estarán mirando a ver si piensan qué hago, qué no hago. Pero hay un estudio que dice que todos, todos, estoy hablando de un 100%, en algún momento de nuestras vidas vamos a tener un ataque de pánico. Porque lo tenemos en el inconsciente. Porque, sí, tal cual, tal cual. Obviamente hay gente que, a ver, que los hemos tenido durante algún tiempo determinado. Vuelven por ahí alguna vez cada tanto a visitarnos. Ahí es donde el tener técnicas ayuda muchísimo, porque sí, obviamente, la sensación que se vive, porque realmente traspasa todo el cuerpo. Si vos sentís que como que la ola te está tapando. Vos sabés que yo tenía una psicóloga que decía que cuando, a nivel físico, me explicaba que hay un... Como que si abrieses una canilla y entonces cuando empieza a correr ese flujo de... A ver, que es toda una catarata de hormonas que se disparan. Que una vez que se abrió es como muy difícil frenarlo. Bueno, porque... Entonces es donde uno tiene que justamente conocer su cuerpo para estar alerta a las llamaditas de atención. Porque con el tiempo te vas dando cuenta. Uy, me estoy sintiendo medio rara y me parece que me va a pasar. O sea, sin entrar en la paranoia, pero sí en la conciencia del cuerpo como para, bueno, no dejar que la canilla se abra, básicamente. Claro, a ver, esa canilla que se abre es lo que hablábamos el otro día y algo que vamos a hablar mucho. Es ese inconsciente que por algún motivo tuvo un disparador para decir estamos en peligro. Que no reconoce la realidad, que nosotros llamamos realidad, que también ese es otro tema, de la ficción. Claro. Quizás vos estás viendo una película donde hay un momento y ese es el disparador. Te estoy diciendo un tema burdo, ¿no? Es que en realidad los gatillos, es como habitualmente, o sea, ¿cuál fue el gatillo que desató esa sensación física? Es complejo justamente porque está ahí escondidito, porque por ahí como veníamos hablando tiene que ver con un trauma y que si fue durante los primeros años de nuestra vida no lo tenemos a nivel consciente. Generalmente todos nuestros recuerdos de nuestra primera infancia quedan completamente reprimidos. Y, a ver, se puede acceder, pero es a través de un trabajo, digamos, terapéutico. Entonces, bueno, no tenemos idea por qué pasa lo que nos pasa hasta que, bueno, empezamos a indagar. Vamos a... La verdad que esto es genial. Sí, es un tema muy, muy... A ver, algunos, si te parece, Clau, algunos cristales que tienen que ver un poco con esto del conocimiento, con esto del conocerse. Porque justamente cuando uno habla de este inconsciente, habla como de una zona oscura, desconocida. O sea, a uno se lo imagina medio como un cuco, ¿viste? Tipo, es como, no sé, como una cosa, como una sombra, ¿viste? Que va a aparecer en el medio de la noche a atacarte. Y en realidad... Sí, pero vamos a sacar todo ese manto de misterio. No es un cuco, somos nosotros y una parte que no conocemos. Entonces, una de las herramientas que podríamos utilizar como para tratar de conectarnos con esos aspectos que están en sombras, porque, a ver, porque justamente es como esa habitación mental que tenemos con la luz apagada. El tema es, bueno, entrar, prender la luz y decir, bueno, a ver qué hay acá. Entonces, una de nuestras amiguitas, como que yo adoro, son las obsidianas. Las obsidianas son las piedras psíquicas por, así... Son como las reinas en este aspecto. A ver, la obsidiana ya, durante todo el año pasado, hablamos muchísimo. Son divinas. Porque yo tengo así como una pasión por ellas, enorme. Hay mucha gente que le da como sustito el trabajar con una obsidiana. Y dice, uy, pero a ver si... No va a pasar nada. O sea, el tema es que a veces, bueno, uno tiene justamente la creencia de, a ver, ¿qué me voy a encontrar? A ver, ya está todo adentro mío. Como mucho me va a mostrar algo. La obsidiana es una piedra volcánica. O sea, es una piedra con mucho fuego en su interior. Y si bien es negra, refleja, nos refleja. O sea, es un espejo. O sea, las civilizaciones centroamericanas antiguas la usaban en sus rituales, en curación con enfermos. Las usaban como espejos, como lentes para mirar los eclipses. Y realmente la primera obsidiana con la que tenemos que trabajar es con esta. Con la negra, simple, que no tiene nada más ni nada menos. Una de las formas que podemos trabajar nuestro inconsciente es sostenerla en una mano para meditar. Y es aconsejado, es aconsejable, sostener en la otra un cuarzo de punta con la punta para afuera. Bueno, este tiene una parte redondita, no sé si en algún lugar se ve. Y tiene una puntita del otro lado. Entonces, bueno, podemos hacerlo así. A ver, hay quienes dicen, bueno, a ver, generalmente con la izquierda es con la mano en la que uno recibe la energía. Y con la derecha, con la que sale, como si fuéramos un circuito eléctrico. Los egipcios tenían, ¿cómo era? Así, tomaban y recibían. Bueno, es que hay muchas terapias energéticas donde con la mano izquierda se toma la energía. Sí, no sé bien cómo es. Con la mano izquierda se toma con la energía y con la derecha se trabaja con el paciente. Yo, la verdad es que generalmente lo uso, lo hago como lo siento. Obviamente. Y me parece que cada uno tiene que experimentarlo. Se puede solamente trabajar con la obsidiana entre las manos o a veces es un buen ejercicio mirarla. Para trabajar en el cuerpo físico, o sea, para sacar esas memorias celulares arcaicas, hay unas así, mirá, bien, chiquititas, redonditas. Ay, qué amorosa. Que sí, 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 se parecen como una gotita de... Sí. Como una gotita. Yo creo que tengo de esa chiquitita. Sí, porque me parece que yo te doy una porque son para ponerse en el ombligo. Sí. A ver, yo siempre digo, para el hinduismo es un chakra principal más. Para nosotros no está dentro de los siete chakras básicos, pero a mí me parece fundamental porque fue nuestro primer contacto, o sea, nuestra primer unión con la vida por el cual nos alimentamos justamente en toda nuestra etapa uterina, ¿no? Sí, perdóname, pero en quinta dimensión el chakra está en el ombligo y es el rayo verde. Claro. Es de autosanación. O sea, fíjate vos qué imagen, ¿no? Sí. Y tiene mucho sentido justamente esta piedra y tiene mucho sentido el hecho de que, bueno, ahí es nuestra conexión con el universo que es nuestra madre, ¿no? Exactamente. Así que a veces uno se puede recostar, esta pequeñita, en el pupo, me encanta pupo, en el pupo, y va barriendo muchos residuos. A veces como para que fluya mejor la energía, está bueno rodearlo de puntitas de cuarzo. O sea, si tenemos muchas... La punta de cuarzo la ponés para afuera. Y por ejemplo, a ver si se acaba... Hacés como una estrella con la punta de cuarzo para afuera. Sí, ahí para afuera y para todos los sentidos. Claro. O sea, yo buscaría... Bueno, justo no traje cuatro, pero las pondría para todos los sentidos como para que libere en todas... Y se puede poner, por ejemplo, si tenés dos, ¿se puede poner dos hacia abajo o una para abajo de una...? No, porque en realidad si lo que estamos buscando es que salga, es para abajo. Ah, perfecto. Para que cable a tierra. Sí. Bien. Exactamente. También es una piedra que nos ayuda mucho a enraizarnos, a fortalecernos en nuestro cuerpo físico. Más allá de que es sumamente protectora, es muy compañera, no se aconseja para dormir. Esta no va a ser noni. No, no, no. No, no. No vas a descansar, no creo. No, porque, bueno, va... O sea, tiene una vibración muy elevada, entonces no va a ir... Va a remover mucho. Claro, no va a acompañar a un descanso, porque, o sea, no vamos a parar. Después, una vez que como que ya hicimos un trabajo importante con este cristal, que por ahí nos puede llevar como no es, bueno, trabajé una semana, meses, años, podemos ir viendo otro tipo de obsidianas. Yo acá traje una que me gusta mucho, que es la obsidiana tela de araña, que no sé si se va a ver demasiado, pero tiene unos dibujitos, es como más azulada, o sea, es un negro más azulino, y tiene líneas que asemejan la tela de araña, y a mí me parece maravilloso esta cosa de justamente la tela de araña es como poder correr un velo. Entonces, en el momento que quizás ya empezamos a hacer un trabajo y quedan algunos aspectos para poder terminar de trabajar y que están como ahí como muy ocultos, que son muy arcaicos, que son muy antiguos, es una obsidiana ideal para trabajar como compañera en este aspecto. Las telas de araña del cuarto oscuro, que abrimos. Sí, 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 viste, como la casa, como el tren fantasma, viste, que estaba todo lleno de esas telas ahí colgadas. Sí, sí, sí. Y bueno, y acá después tenemos una copo de nieve, que es como, justamente, vos la ves y tiene todas estas manchitas blancas como copitos de nieve que son preciosas, y es como un poco más amable, digamos. O sea, como que no tiene la... Si no querés un sacudón de golpe y querés ir de a poco, puede que con esta esté más... Sí, 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 esté como más compensada. Sí. Y después las vamos a hacer así como muy por arriba porque se nos va, se nos va el programa. Este, esta que la traje porque la tengo engarzada y me encanta, que es una obsidiana arcoiris, ojo de Buda. O sea, si uno... Después... A ver. Ahí está. Tiene de un lado se ve bien todo un arcoiris circular y del otro lado, claramente, el ojito de Buda, que trabaja mucho, a ver, ya nos da como otra luz, tiene otra impronta, abre más al tercer ojo, al conocimiento, pero siempre con el conocimiento propio, interno, claro. Exactamente. Es el importante, el único importante. Sí, 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 todo lo demás es una consecuencia, no es un objetivo en sí mismo, y eso es lo que quizás tenemos que tener como muy en claro. Y bueno, y después acá tenemos como una reina total, que es la obsidiana dorada, que ahí la voy a acercar porque vale la pena. Aparte, es espectacular, esa obsidiana dorada es tan notable, ¿no? Es una belleza. Sí, porque como refracte la luz, se ve más el dorado de... No, no, es preciosa, preciosa, preciosa. Y bueno, y justamente, bueno, esta tiene un engarce divino, que tiene una labradorita arriba. O sea, trabajás sí o sí ahí, ¿eh? Es como acá no hay para tu tía. No, 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 no. Y justamente este color dorado ya, a ver, está mucho más elevado, tiene que ver con la energía dorada que entra por nuestro chakra corona, es como más espiritual, como para un trabajo como de posgrado, digamos. Estás como ya cerca del máster con esto. Después traje otra que, así que esta es como súper amorosa, una obsidiana celeste. Muy, muy linda. Casi transparente. A ver, sigue siendo vidrio volcánico. Sí, pero tiene ahí un turquesa. Tiene un color impactante realmente. Impresionante. Pero bueno, este ya es para un trabajo espiritual. Elevado. Sí. Sí, 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 sí. Claro, pues yo creo, a ver, ahora me vino esta información. O sea, uno muchas veces dice, ay no, me encantó. Bueno, sí, pero es como que hay que hacer un trabajo de limpieza interior y profundo, porque quizás no vas a poder disfrutar de todo lo que te puede llegar a dar ese cristal. Si no, es como en la vida de decir, bueno, está bien, pero a ver, voy a trabajar un poco mis patrones, mis creencias, darme cuenta de todo esto, porque esa es la manera en que yo voy a entrar a otro espacio, ¿no? Y podría poder disfrutar lo otro, porque si no es como que me van a estar tironeando de lo que, hey, te olvidaste de trabajar esto, aquello, lo otro. Es como un proceso, ¿no? Sí, yo creo que hay piedras que son iniciáticas. O sea, que uno tiene que ir con un orden, porque bueno, también a veces es como que, a ver, no va a ser nada negativo, pero hay como... Como impactos, a ver, es como de golpe, no sé, cuando no vas nunca al gimnasio y el primer día estuviste cinco horas haciendo ejercicio. A ver, no te va a pasar nada, pero al día siguiente te va a doler hasta el pelo de la pestaña, o sea, y en este caso es lo mismo. O sea, vamos a trabajar, vamos a empezar a mover cosas y quizás sea un trabajo como como muy fuerte. Entonces es como que hay que ir acompañando nuestra evolución con los cristales que sean adecuados. Entonces, a ver, como con lo que nunca nos vamos a poder equivocar es trabajando con un cuarzo cristal. Que aparte, bueno, esta esfera, me encantaría que se vieran todos los arcoiris que tienen dentro. Se pueden ver, José, medio difícil, claro, sí. No, pero es una belleza impresionante. Entonces, ahí, para arriba, ahí. Realmente el cuarzo cristal, que es uno de los minerales más abundantes que hay en todo el planeta, que es sílice, que es el mismo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, por eso, bueno, y es, a ver, el cuarzo es el elemento más parecido al ser humano, hasta por la forma en la que sus moléculas se organizan, y realmente, a ver, nos va a empezar a aportar luz, o sea, nos va a empezar a mostrar un camino, una señal, un acompañamiento, nos va a empezar a poner en contacto con nuestra propia luz. Entonces, me parece que, a ver, es como, si no sabemos con qué cristal empezar, un cuarzo cristal, un cuarzo rosa, que acá como el que tengo hoy conmigo, que es una piedra súper amorosa, o una matista. Después al resto, bueno, ya es como que todas van a ir trabajando cosas específicas, y que son como otros pasitos para cuando ya sabemos caminar, y bueno, queremos empezar a andar en bicicleta, bueno, y todo con un determinado orden. A ver, como repito, no va a pasar nada, puede que nos desorganicemos un poco y nos mariemos con tanto. Pero bueno, obsidiana, fundamental para el trabajo con el inconsciente, atrevernos a vernos en ese espejo, que justamente nos va a mostrar aspectos que quizás no nos gusten, pero que son nuestros, y por lo tanto, los tenemos que abrazar, amar y aceptar, sin tratar de entenderlos. Porque no pasa por el entendimiento, es como que es de la mente. Entonces es realmente, bueno, me amo como un todo, sin ponerle etiquetas de lo bueno y lo malo. Me amo como un todo. Claro, bueno, es llegar, yo creo que es un trabajo en conjunto, porque es llegar al amor incondicional, donde no juzgamos, aceptamos, pero no, o sea, esa aceptación amorosa, que bueno, es difícil de transmitir, es algo vibracional, pero es un trabajo, es un trabajo interno y justamente lo que nosotras tratamos todo el tiempo de hacer para nosotras y bueno, para quien así le parezca acompañarnos, es invitar a hacer ese trabajo y compañeras hermosas, que para mí son las piedras, los cristales, como cada uno le guste llamar o como más corresponda llamar, y este, junto con un montón de otras situaciones, pero es, el trabajo es individual. Sí, lo podemos hacer en conjunto, porque, a ver, que nos acompañen, complementos, pero el trabajo siempre, sí, 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 siempre es de uno, pero el trabajo es propio. Es de uno, después se va a expandir, pero es así. Bueno, volvemos a este momento del programa que nos encanta, que son las cartas. Sí, saquemos cartas. Cartas de Ángeles de Amor y de Luz, de nuestro querido Román Otero. Ay, que espero que venga a visitarnos un día. Ay, sí, 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 ya lo vamos a comprometer. Sí, sí es. Este, y bueno, pedí con intención un mensaje para el programa de hoy y la carta dice, verdadero y falso. A ver. Falso es que estás incompleto. Falso es que no hay tiempo suficiente. Falso es que no puedes cambiar. Falso es que un amor te falta. Falso es el miedo y la comodidad. Falsa es la culpa y la extrema exigencia. Falsa es la separación y la soledad. Falso es todo lo ajeno a Dios. Verdadera es la unidad y la abundancia. Verdadera es la fe y la constancia. Verdadera es la compasión y la entrega. Verdadera es la paz y la esperanza. Verdadera es la voluntad y la alegría. Verdadera es la vida, tu vida y el refugio en el amor. Qué lindo. Me encantó. Repito. Verdadera es la vida, tu vida y el refugio en el amor. Creo que no hay mejor cierre para nuestro programa que este. Volver justamente a este corazón, al amor. Y a la integración. Sí, sí, sí. A cooperar con nosotros mismos y a cooperar entre nosotros. Pero siempre, bueno, desde ese corazón y de ese sentir el bienestar para uno y para los demás. Así que esa siempre ha sido nuestra intención. Muchas gracias, Paula. Hermoso. Gracias a vos, Clau. Bueno, se nos pasó el programa volando, volando. Falso que no hay tiempo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos la semana próxima. Gracias, José. Gracias, José, por el aguante. Genio total. Y nos vemos. Nos estamos viendo. Recuerden, si quieren mandarnos consultas a través de nuestra página de Facebook, elorigen88.9pilar. o nuestra página, no sé, página, no, nuestro sitio de Instagram. Vos sabrás. Ya me confundo. Bueno, beso grande para todos. Buena semana. Buena semana, Pau. Gracias. Pau. 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 Pau.